En México, integrantes de Movimiento Ciudadano, MC, denunciaron ante la Procuraduría General de la República, PGR, y la FEPA de el desvío de 650 millones de pesos que hicieron siete estados a empresas fantasmas para financiar las campañas electorales del PRI en 2016. El secretario general de acuerdos del partido, Jorge Álvarez Maynez, informó que presentaron ante la PGR esta denuncia tres días antes de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México ante la posibilidad de que se perdone a los responsables. Si es cierto que solo se va a castigar a los corruptos que tengan procesos abiertos, aquí le estamos diciendo al presidente electo que queremos que se investigue a estos corruptos, señaló. Jorge Álvarez Maynez Foto, reforma para el exdiputado federal, esta revelación hecha por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, MCCI, demuestra que los desvíos del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, no es un caso aislado, sino un modus operandi del PRI. Es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra del voto y mapacheo del PRI, lamentó el senador Samuel García. A su vez, la senadora Verónica Delgadillo aseveró que esta acción no es un acto de revancha, sino de justicia porque los políticos corruptos merecen estar en la cárcel. De acuerdo con MCCI, autoridades de siete estados desviaron alrededor de 650 millones de pesos a 12 empresas fantasmas vinculadas con un presunto esquema de financiamiento ilegal para campañas electorales del PRI en 2016. De esta cifra, 250 millones de pesos corresponden a Chihuahua y los otros 400 a desvíos, hasta ahora no revelados, en otras seis entidades. En diciembre de 2017 fue revelado el mecanismo, operado con el presunto contubernio del entonces dirigente del PRI, Malio Fabio Beltrones, y la Secretaría de Hacienda Federal, que en ese momento encabezaba Luis Videgaray. En aquella revelación se mencionó el uso de cuatro empresas fantasma. Los senadores de EMC, Verónica Delgadillo y Samuel García, presentaron una queja ante el Instituto Nacional Electoral, INE, contra el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por presunta promoción personalizada con recursos públicos. La legisladora consideró que una violación a la Constitución es que en el censo de los programas del próximo gobierno federal se entregue una revista con el nombre del próximo mandatario. Foto, Daniel Aguilar, Reforma, el artículo 134 de nuestra Constitución dice que toda propaganda o publicidad tiene que ser totalmente institucional y no se puede utilizar el dinero público para promover la imagen de un funcionario público. Como expresó, refirió, refirió que la promoción del tabasqueño también pone en inequidad a los candidatos de los comicios extraordinarios como el que está en proceso en Monterrey, Nuevo León. En esta nota. ¡Gracias!